Lo que queremos es que el bipartito se ponga a las pilas e intensifique la lucha contra los mosquitos tal y como se venía haciendo. También pedimos a la Generalitat que autorice a la Diputación y ceda la competencia para el tratamiento de plagas así poder actuar de forma coordinada. En Castellón las zonas más afectadas son la marchelería y la desembocadura del río Seco.